Vox deshoja la margarita, registrará el lunes moción de censura con Tamames de candidato. Vox resuelve la incógnita tres meses después. Habrá moción de censura contra Pedro Sánchez y el candidato será el economista exdirigente del PCE. Ramón Tamames. Al partido de Santiago Abascal le ha costado ajustar todos los detalles. Especialmente en las últimas semanas, cuando su candidato empezó a hacer entrevistas en medios de comunicación y reveló algunas incompatibilidades con el discurso de Vox. Pero este miércoles han llegado a un acuerdo para presentar la moción el próximo lunes, 27 de febrero. La idea que siempre tuvo el partido Ultra en la cabeza fue conseguir un candidato independiente para que se escenificara un rechazo social al gobierno de coalición más amplio que el de los votantes de la derecha. También se evitaba así un desgaste directo del propio Abascal, que ya encabezó una moción de censura en 2020 con escaso éxito. Las tiranteces a raíz de la sobreexposición mediática de Tamames han ido retrasando la confirmación de la moción de censura. Este lunes, el portavoz del partido, el eurodiputado Jorge Buxade, ya dijo que estaba más cerca que la semana anterior. Y el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, seguía acercando la fecha el martes. Al final se ha confirmado este miércoles, aunque está por ver cuándo se celebrará la sesión parlamentaria con este debate porque la fecha depende de la decisión de la presidenta, Meritxell Batet. Como publicó el periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, la idea de la formación ultra era pactar las líneas generales para que Vox pudiera asumir los motivos que expondrá Tamames como candidato y, al mismo tiempo, conseguir un foco directo para el partido. Abascal tendrá buena parte del protagonismo durante la intervención que hará presentando la moción de censura. En este momento, Vox tiene la sensación de que son la tercera fuerza en la cámara con escasa representación real y espacio en los medios de comunicación. Necesitamos un debate así de largo para que nos escuchen, Zanjan. Después de las intervenciones de Tamames en televisiones y periódicos se dispararon los riesgos a tener en cuenta. Lo que está claro, como dicen en el equipo de Abascal, es que las réplicas que haga a los distintos portavoces no se podrán controlar. No esconden un cierto temor a que esa parte de improvisación pueda empañar o fastidiar el resto. Y por eso era tan importante para el partido pactar las claves del discurso inicial aunque lo redacte el candidato. A pesar de las críticas cosechadas en el resto de partidos, Alberto Núñez Feijóo llegó a decir que si fuera su padre no lo habría permitido, con la elección de Tamames, un hombre clave en la transición y que este año cumple 90 años. Los principales partidos se plantean ya como harán frente a la moción de censura. En Moncloa, como publicó este diario, afrontarán la cita desde el máximo respeto al candidato, que fue miembro de la ejecutiva del Partido Comunista y fundador de Izquierda Unida, y al instrumento de la moción de censura en sí. Que fue el mecanismo por el que llegó Sánchez al poder en su primera legislatura como presidente. En el PP, en cambio, apostarán por un perfil bajo absoluto, guardando las formas con Tamames y de fuertes críticas a Vox por conseguir devolver oxígeno a Sánchez y a una coalición que atraviesa sus horas más bajas.